Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Como vienen en el título, vamos a hidratar este cabello, a humectar este pelo, señores, que sí, está sumamente reseco. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar correctamente los productos. Si ustedes tienden a tener el cabello seco, es bueno que utilicen productos o shampoo que contenga aceites. La miel y el aceite de coco son buenísimos ingredientes porque humectan bastante el cabello. El aceite de coco, miren que está en varias presentaciones de shampoo y ayudan bastante a humectar. Traten de evitar los shampoo detox en este caso, si tienen el cabello muy reseco, porque uno de estos ingredientes suele ser el vinagre de manzana o cualquier otro ingrediente que puede ser un poquito abrasivo con el cabello. No digo que sean malos, pero para este caso es mejor utilizar otros. Este también es suave, es muy económico y sumamente bueno para esto. Cuesta aproximadamente 2 dólares, tiene aceite de coco y ayuda bastante. O sea que pueden utilizar este de suave, no hay excusas, es sumamente económico. En este caso yo voy a estar usando el de Moisture Miracle. No me acuerdo si es ese que se llama o Miracle Moisture, no sé. En fin, ese, el doradito, ustedes lo vieron. Vamos a enjaguar el cabello con cuidado señores, cuidado al paso que si ustedes tienen una cámara dentro de la ducha y la mojan, entonces ahí se alme el juidero, ¿verdad? Entonces, al pasito. Vamos a quitar todo este shampoo del cabello. Lo hice una sola vez porque realmente siento que con eso fue suficiente. Vamos a utilizar la mascarilla. Voy a estar usando esta de suave que tiene Shea Butter y aceite de coco puro. Eso me encanta, son ingredientes muy humectantes y que hidratan bastante. Pero voy a darle un toquecito extra con un poquito de aceite de argán y de vitamina E. Si ustedes tienen cualquier otro tipo de aceite pueden utilizarlo, no tiene que ser estos específicamente. En el caso de que quieran utilizar más aceite de coco pueden hacerlo. O si quieren utilizar aceite, no sé, de oliva también pueden hacerlo. Cualquier tipo de aceite. Voy a utilizarlo sin medida, al ojo por ciento. Esto es simplemente como para darle un empujoncito más a la mascarilla porque tiene mucho que reparar este, pero está muy seco, así que imagínense. Este paso tampoco es necesario. Si ustedes tienen una mascarilla que sea específicamente para humectar, es suficiente. Si la mascarilla dice que tiene aceites de coco, de argán, de cualquiera. O si le dice que tiene Shea Butter también, que es una manteca. O sea, cualquier cosa que tenga que sea humectante, es suficiente con eso. Voy a aplicar mi mascarilla en todo el cabello y voy a ponerme un gorrito. Ustedes saben, mi gorrito negro, el preferido de todos. Antes de, señores, vamos a exprimir eso muy bien. Esto es algo que yo hago en secreto, pero esta vez lo voy a poner en el video. Si así yo exprimo la mascarilla cuando están acabando y cuando las hago yo misma, así también lo hago. Ok, esto ya lo vieron. Esto es un poco vergonzoso, pero en fin, seguimos. Vamos a retirar la mascarilla luego de 10 minutos. Ustedes lo vieron de una vez, pero yo duré mi 15 minutos con mi mascarilla. 10 y 15 minutos. Vamos a retirarla bastante bien y vamos a pasar con los acondicionadores. Tratemos de evitar a toda costa los acondicionadores detox y refrescantes. Eso es en este caso, no es que son malos, señorete de mi favorito. Pero en este caso, cuando el cabello está muy reseco, vamos a optar mejor por acondicionadores que sean como este, que tiene miel, chocolate y también aceite de coco. Es bueno que utilicemos como este también, que es hidratante. O sea, usemos los que sean hidratantes en este caso. Voy a estar usando este de Ozzy, que tiene aceite de macadamia y también tiene apricot. ¿Cómo se dice apricot? Melocotón. Eso, melocotón tiene. Vamos a usar ese en el día de hoy. Yo no grabé cuando me lo puse, pero ustedes saben cómo se pone el acondicionador. Se desengreda y se retira. Punto. Aquí acabamos. Salimos de la ducha, seximente con un poloche. Nos masajamos el cabellito. Ok. Voy a estar utilizando living. Olvidé llevarlo a la ducha, pero no importa, lo pueden utilizar después. Estoy utilizando este living de Ozzy, que no lo puse aquí, pero ustedes ya saben cuál es. Entonces, es como spray, lo pueden utilizar usando living y poniéndolo en una botellita con agua. Es lo mismo, pero no dejen el paso del living. El living, señores, es un hidratante por excelencia y mantiene el cabello humectado. Así que tienen que usar su living. Ok. Gracias. Tú estás saliendo en mi tomo. ¿Eh? Tú estás saliendo en mi tomo. Vamos a dividir el cabello y vamos a aplicarnos esta cremita. Esta crema es la Curl Enhancing Smoothie Blah 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 de Shea Moisture. Yo la acabo de comprar. Ustedes me van a ver ahí destapando la crema. Y realmente esta es la peor idea que a mí se me puede ocurrir. Yo usar un producto nuevo en un video. Pero realmente es que vi que tiene ingredientes muy ricos. Tipo aceite de coco, Shea Butter. O sea, huele riquísimo. Ingredientes muy buenos para el cabello seco. Por eso yo la utilicé. Realmente con la crema me fue fenomenal. El detalle es más adelante cuando se me ocurre usar el mismo gel de la misma línea que también es nuevo. Ay, señor. Ustedes no quieren ver eso. Y aquí comienza la película de terror. Cuando a mí me da la gana de ponerme el Curling Gel Soufflé. Que, señores, no es nada un soufflé. Miren, este gel es así de pesado. La primera vez que yo lo compré, la fórmula era súper ligera. Pero Shea Butter, Shea Moisture, perdón. Le dio la gana de cambiar la fórmula. No sabemos por qué. Porque lo que está bien no se cambia, pero la cambiaron. Y ahora son pequeños grumos que tú tienes que destrozar en tus manos para ponértelos. Y eso es horrible porque realmente nunca se terminan de destrozar. Siempre quedan todos los grumos en el cabello. Grumo por la habitación. Grumo por tu aparte. Pero, mi amor, la lucha de ponérselo. Y aparte, como que no... Miren todo eso grumos. Ay, no, 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 no. Ese no vale la pena. Yo cambié a mitad a otro gel más ligerito. Y bueno, ustedes van a ver el resultado porque eso es lo que realmente ustedes quieren ver. Y bueno, señores, aquí está el resultado. Este pelo que ustedes ven aquí está casi, casi, casi seco. Y está hermoso, bello, brillante, hidratado. Yo, perdón, yo me lo he ojo yo misma. Si ustedes son nuevos por aquí y no lo sabían, yo me lo he ojo yo misma. Está bellísimo el cabello. No lo pude grabar seco. Se me pasó y tampoco le he tirado una foto. Lo siento. Pero quedó muy bien, muy diferente. Totalmente diferente al pelo del inicio. Si les gustó este video, ya saben qué hacer. Suscribirse al canal. Suscríbanse. Déjenme saber en los comentarios qué fue su parte favorita. ¿Cuál fue su parte favorita? Ya saben que los quiero demasiado, muchísimo. Y nos vemos el próximo domingo con un próximo video. Bye.